Esta Navidad de Acma tiene muchos regalos para ti. Por cada mil pesos de copa, recibe un boleto para participar en la Navidad de Acma y poder ser uno de los ganadores de una saltadora inverte, una increíble bocina Bluetooth o alguno de nuestros fantásticos premios. Espero nuestro sorteo este 22 de diciembre. ¡Feliz Navidad de Acma! ¡Feliz Navidad!